¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. Que tras la persecución del Partido Judicial, el hostigamiento mediático, constante, metódico, pensado y diseñado, haya compañeros y compañeras que están más interesados en ganar la Cristina que en sacar el país adelante. Esas son las diferencias claras que hay. Una compañera que en 2019 diseñó la victoria del peronismo para que la gente vuelva a la casa rosada, y algunos que todavía han dudado en lo que tienen que hacer para realmente ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales. ¡Es hora del pueblo! ¡Es hora de la gente! Más que agradecidos deberían estar algunos con estar en lugares con los que cualquier argentino y argentina sueña. ¡Más humildad, compañeros! Más humildad, compañeros y argentinos y argentinos y argentinos. ¡Hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina! Solamente quieren lesionar al presidente para que eventualmente el presidente hastiado de esa canadada cotidiana decida correrse, que no lo sueñen, eso no va a suceder, van a tener que ir a una paso y en la paso que se presente y que quieran. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Están todos locos, Marcia! ¡Qué locura! ¡Qué locura que tenemos en Argentina! Todo muy normal, ¿eh? Todo muy normal. Se están matando. Pero no se matan con el oponente o el rival político, se matan entre ellos. Ya nadie disimula las internas. Discurso va, discurso viene entre, por supuesto, la principal referencia, que es la cámpora, versus el presidente. Aníbal, que ya se transformó en el principal defensor, amigo, el abogado de la causa política pública, por así decirlo, del presidente, que sale a responderles. Yo miraba eso y digo, ¿qué disfuncional todo? Porque están encarando una campaña electoral en donde va a costar después que nosotros podamos convencernos de que cuando vayan, de alguna manera, después de las PASO, va a salir una fórmula y de ahí van a tener que ir todos a una elección presidencial, nos va a costar creerles que están de acuerdo. Y en algún momento se van a tener que poner de acuerdo. Ahora son tantas las diferencias que no sé cómo van a poder hacer para construir ese consenso. Por lo pronto, bueno, juntos por el cambio, tampoco se queda atrás, ¿no? Ahora va a estar Ramón repasándote lo que hicieron el fin de semana. Pero nos parecía que esta pieza era una pieza de color, de una Argentina en donde todo es una locura, en donde Aníbal Fernández niega, ya no es la oposición y no son los medios, ¿eh? Aníbal Fernández dijo que la presidenta, la vicepresidenta, perdón, no está proscripta, no está inhabilitada. Cosa que sí se escuchó en las frases de su hijo, el referente de la cámpora, durante todo el fin de semana y otros referentes más del kirchnerismo. Está condenada, claro, y es así. Está condenada en primera instancia. Mientras no se ratifique en una última instancia en la Corte Suprema de Justicia, la vicepresidenta puede convocarse, autoconvocarse o ir ella a una elección. Bueno, qué situación tan descabellada, la de una Argentina en donde los políticos discuten eso pero mientras tanto Rosario sigue con sus dolores, Buenos Aires también con todo lo que vemos de la situación de inseguridad, estos episodios como el de la arranca del programa que lo teníamos en la antesala del programa anterior. En un rato te voy a estar hablando de economía porque los Locos Adams están en más de un ministerio y vamos a estar hablando un poco de cuáles son las prioridades en los próximos meses para esta gestión a 24 horas de que se conozca el índice de inflación de febrero que es altísimo. Se pelean y la gente la tiene que pelear sola. Le doy la bienvenida a mi equipo. Carlitos Campolongo, te costó, ¿eh? Sí, me cuesta. Porque estoy con la artritis. El artritis. Ya me va a tocar, ya me va a tocar. Ya me va a tocar, Marta. Ya me va a tocar a todos. Me quedé fijado en uno de los puntos que dijiste allí y casi te diría fundamental. La creencia, ¿no es cierto? Cómo se hace de unos, de los otros, de los spots que, bueno, ya vamos a ver, a ver qué creativo... Bueno, todo eso, pero yo creo que es muy difícil. Pruebas al canto. Ayer hubo elecciones en la provincia de Río Negro. General Roca. Es un importante distrito. ¿Y Río Negro? De Río Negro. Tenemos un gran potencial con el yacimiento de Vaca Muerta. Una concurrencia del 70%. ¿Neuqué en Río Negro? 70% solamente. ¡Papá! Ojo, eh. Y andás a ver si eso es así, si eso es real. Digo, por ahí va a pasar también uno de los vectores. Porque uno es tener que elegir el menos malo. Que viene dándose... Yo digo, aparte de que se están tratando de mostrar el menos malo, ninguno está convencido de ir. Los principales referentes siguen siendo en Capital y Conocimiento los que fueron anteriormente. Es decir, del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner y por el otro lado, Mauricio Macri. Siguen siendo los referentes políticos. Porque cada cosa que hacen o dicen traza el esquema para los demás. Ahora, yo insisto en esto, ¿eh? Es tanto el esfuerzo que están haciendo por diferenciarse entre sí en un mismo espacio político que va a ser muy difícil construir la credibilidad cuando después de las pasos se tengan que juntar y fortalecer en una única estructura o en una única fórmula lo que va a ser dirimir esa elección. Hasta el 24 de junio se van a hablar entre ellos. Cuando cierren las listas van a empezar a hablar al electorado. Pero ojalá se hablaran. Se están cacareando. Se están matando. Esto no es diálogo. Hoy en la tarde hablé con un candidato intendente de Juntos por el Cambio, del PRO, de un distrito que me dijo, había cerrado con Santilli. Me traicionaron, cerré con Patricia. Me llamaron hace 48 horas, me dijeron, mirá que Patricia arregló con Mauricio, quedaste afuera. Ya me traicionaron dos veces en los últimos 60 días. Ay, ¿me das una pista? Así está hoy. Dame una pista. Dame el enigmático. No puedo porque fue hace muy poquito tiempo y me vas a matar. Ay, ese enigmático. ¿Vos sabés qué? Te lo cuento del otro lado. Yo trabajé mucho tiempo, por suerte. Tuve la fortuna de trabajar y muy temprano con Ramón Indart. Y Ramón, desde temprano, aunque viste que uno cuando recién se despabila no tiene la celeridad de la tarde, pero desde muy temprano te hace los enigmáticos que te quedás del otro lado escuchando y anotás. Tal vez al final del programa me puedas dar una pista más. Sí, antes que me escriba la fuente y me diga, no lo digas. Ay, las fuentes. Ese off the record, te digo, los off the record vuelan. Pero ese es el problema de esta nueva palabra que ya se impuso hace mucho tiempo. Los espacios, los espacios etéreos y volátiles son. Digo, hay nuevas formas de configuración de la representación política y que están todas muy debilitadas. Ahora, esto del frente, lo único que hace es, pobre, va a haber que canonizarlo a Borocotó, te voy a decir. Pero, ya está, le estamos pidiendo disculpas todos. Quiero decirte que este fin de semana estuve charlando con un peronista de antaño que tiene toda la expectativa puesta en que el frente de todos tenga como candidato una persona que pueda unir puentes y no ir permanentemente al choque. Y estoy hablando del ministro de Interior, Guado de Pedro. Gran paréntesis, te miro a vos, Ramón, y te pregunto, ¿renuncian algunos ministros de cara a la campaña? Este es como el fin de semana, ¿no? Fuerte corrió la renuncia de Guado de Pedro. Hablan de una suerte de fecha límite, diciendo, bueno, si esto arranca, arranca. Roberta, que quiere ser candidata a Mar del Plata, y Guado de Pedro, que dicen, si querés jugar la interna en serio, en algún momento te tenés que ir. A menos que no quieras dejar la caja del Estado para hacer tu campaña, que no está bien, pero pasa. Digo, la caja del Ministerio del Interior... No es por amor, entonces. No es por filosofía, ni porque no se sienten identificados con el presidente trabajando tan cerca. En hacer una campaña... Bueno, pero ¿sabés por qué pregunto esto? ¿O por qué lo pongo sobre la mesa para discutirlo y debatirlo? Y me decía, tan descabellado está todo, que me decía, no, bueno, pero Guado tiene potencial. Fijate que bien lo recibieron en Expo Agro, lo contamos la semana pasada, le costó bastante crítica del Frente Interno. Que bien lo están recepcionando otras cúpulas empresarias, exactamente como la EA, buen vínculo con los gremios, está teniendo buen perfil, además de que tiene buena relación con los distintos gobernadores. Pero me decía lo siguiente, el tema es la cámpora, se tiene que sacar de encima a la mochila de la cámpora. Y es todo tan descabellado que mi pregunta fue, ¿y cómo se va a sacar de encima lo que en definitiva empujó su liderazgo? ¿Lo conocemos por ser uno de los referentes de esta agrupación juvenil? ¿Cómo va a romper con su organización si encima de su organización se representa en Cristina Fernández? Bueno, él se representa en la vicepresidenta, es su jefa política, pero como también están las internas dentro de la cámpora... Pero además, Guado, hay un señor que se llama Rébora, en la provincia de Buenos Aires, es el que maneja todo. Eso no va a pasar. No va a pasar eso. Bueno, no creo que se sacuda. Sería inaudito sacudirse de la cámpora en una campaña, ¿no? No creo que pase. Sería antipático también para los militantes que lo acompañan. Pero bueno, estas son las cosas en las que pecula todo el rumrum de la política. Mientras tanto, tus problemas, que nada seguramente tienen que ver con esta especulación de figuritas, de fotos y de personalismos. Pero es una campaña electoral, así que prepárate, porque esto recién arranca. Mientras se hablan entre sí, o se cacarean entre sí, pasan cosas en una Argentina, y te quiero mostrar las placas de los números de hoy. Arrancamos con este número, mirá. 269.055 pesos. Me gusta que esté así, porque si yo te lo pongo en gris y en blanco, parece que es un número más, que es un... No, no, no. Este número es el número de la gravedad que está viviendo nuestra sociedad. Es el número que nos da magnitud cómo estamos los argentinos hoy. Es un número que debe conocer la estadística de la ciudad de Buenos Aires. Es la canasta de la clase media. Es decir, una familia tipo tiene que tener este ingreso, prácticamente 300.000 pesos, para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires. Si no reúne esta cantidad de pesos en un mes, es pobre. Y dejame aclararte algo, algo que no se da. Esto es una canasta de consumo y de servicios. No se da en la ciudad de Buenos Aires. Es difícil. Pero además esta familia tiene que ser propietaria. Si yo le sumo un alquiler, es mucho más, claro, está por encima de los 350.000 pesos seguro. Esto es el umbral que te marca. A vos, del otro lado, te pido que hagas el número y la cuenta. Si sos una clase media, porque lo venimos diciéndose bastante. Ya tener un trabajo en blanco, tener un trabajo de por sí, escalar dentro de un trabajo y no estar en el último escalafón, como se habla en las empresas, en las organizaciones, no ser el último sueldo, sino tal vez los del medio, o pertenecer tradicionalmente a una familia de clase media, no significa que por ingresos en Argentina vos seas de clase media. Es para revisarlo, porque en esta misma estadística, que es el mes de febrero, algo que me llamó a mí poderosamente la atención, a 24 horas nada más de que se conozca el número del INDEC, que posiblemente de en torno al 6%, eso espera el gobierno también. Bien, esta estadística nos muestra que la canasta de consumo de servicios, de consumo y de servicios de la clase media, aumentó en un solo mes un 7%. Así que atención, porque también están las miradas de las estadísticas, que valen la pena para ser más reflexivos, para saber realmente cuál es el nivel socioeconómico y el esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores en Argentina para mantenerse mes a mes con estos niveles de inflación, siendo clase media. Es más onerosa la canasta de la clase media que tal vez otro tipo de canastas, que además vienen a poblaciones vulnerables, en donde por suerte, evidentemente, la ayuda llega en forma. ¿Sabés cuánto fue la inflación en un año para la clase media, para esta canasta? 104,29%. Más del 104%. Están muy preocupados porque las estadísticas no toquen tres números. Ya tocaron tres números. Depende cómo lo midas. Para la clase media, evidentemente, la inflación ya superó el 104%. Es solo quizás un dato que le pone nervioso tal vez algún funcionario que toque los tres números o no, pero es casi ya algo que no tiene demasiado sentido de ser discutido. Ya está en ese lugar. Y no se puede esconder. Y no se puede esconder porque no hay paritaria que haya podido resarcir el daño de los últimos tres meses de inflación en los bolsillos. Incluso cuando ahora se está discutiendo de un refuerzo con un bono y se habló de un bono, no todas las empresas dicen poder darlo. Y no todos los empleados tienen blanqueado el 100% de su sueldo si es que están en blanco. Déjame decirte que el que más pierde seguro es la clase media. Es una clase media que se va achicando. La diferencia, lo que separa el ingreso de una familia de clase media versus el ingreso de un pobre, en Argentina hoy es de apenas el 54%. Antes ese umbral era mayor. Era bastante más alto el ingreso de una familia de clase media. Se ha achicado tanto la diferencia que quedó ahí no más. Y mientras tanto, mientras te muestro esto, hay 90.000 usuarios sin luz en Argentina. Mientras los políticos el fin de semana se tomaron la ola de calor para poder contestarse ante sí, vos probablemente ya conoces, si es que no te toca, a alguien que no tiene luz. Y todo sigue como si fuera normal. Todo sigue como si fuera normal con remarcaciones en Argentina en un solo mes que en otros países como Estados Unidos tienen en un año. Y tienen esa inflación y están en crisis. Y están en crisis. Fíjate también lo que está pasando para Colm. Éramos pocos y ahora tenemos un estallido financiero en los Estados Unidos. Segundo Lehman Brothers le dicen, esperemos no sea así. Hay otras reglas en el mercado financiero que podrían evitar un quiebre masivo de bancos. Pero van dos. Dos que generaron un movimiento tremendo en los mercados del mundo. Y como no podía ser de otra manera, acá también, ¿cómo no vamos a tener algún...? No vamos a poder esquivar el coletazo. Sobre todo para un país que tiene cerrada la ventana al mundo en términos de préstamos, pero necesita dólares. Y ahí es donde nos pegan. ¿Tenéis la pantalla del dólar, Romy, para mostrarla? Dale, la mostramos. Mirá. Así cerró los tres tipos de cambio, vamos a decir, porque tenemos 18. Además, todo es tan normal así. Tan-na-na-na. Tan-na-na. Tan-na-na, tan-na-na. ¿Qué tenés? 18 tipos de cambio en Argentina, 100% de inflación en alimentos, tenés que tener 300.000 pesos como nada, es decir, que no llegás seguramente, para ser clase media. Y además, sube el dólar. Bueno, todo esto es lo normal, es la parte normal de nuestra vida donde nos vamos acostumbrando. El argentino, yo creo que el argentino promedio que trabaja es el más resiliente de la región. No tengo ningún estudio sociológico hecho, Carlitos, al respecto, pero me parece que deberíamos hacerlo. Mayorista subió, el blue, el informal subió en relación al cierre del viernes y también el contado con liqui. Me voy a detener aquí un momento. Estos valores tal vez no te llaman tanto la atención, aunque entre nosotros nos miramos y decimos, ¿cómo? ¿Ya el dólar 200? ¿Mango? Sí, ya está 200 mangos. Como si nada sigue, seguimos poniéndole ceros. El punto es este. Hoy, en un momento cuando hubo tanta convulsión en los Estados Unidos hasta que se tomaron algunas medidas, ¿qué pasó? Lo lógico. Si están teniendo problemas en el mercado financiero más importante del mundo, los inversores dicen, vamos a rescatar, vamos a los billetes, vendan, 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 quedémonos con el efectivo, wait and see. Me quedo con el efectivo en la mano, veo qué pasa y después veo si reinvierto. Exacto. Salen de los mercados más riesgosos como el argentino. Por eso hoy el contado con líquido con los 400 pesos. Después rápidamente salieron de alguna manera con operaciones lícitas a bajarlo. Y todo esto se está dando en un día complicado en materia de reservas. Por un lado, bueno, el Fondo Monetario ya aprobó la nueva revisión, lo vamos a estar hablando en un ratito, del acuerdo con el Fondo Monetario que teníamos. Pero claro, nada alcanza. Es una argentina que por sexto día consecutivo el Banco Central tuvo que vender reservas, reservas monetarias cada vez más chiquititas. Lo bueno de esta revisión es que el Fondo Monetario le dice, sí, te vamos a cambiar la meta de reserva porque nos damos cuenta que no llegás. Palabras más, palabras menos. Después te lo cuento técnicamente. Pero eso es lo que dice el comunicado de prensa y por eso celebran en el Palacio de Hacienda. Reservas que se siguen perdiendo sexto día consecutivo. Hoy casi 90 millones de dólares vendió el Banco Central. Así está la Argentina hoy. Y la calle también está convulsionada porque si todo es complicado, imagínate lo odioso que es volver de tu trabajo y encontrarte con estos cortes. Ya lo habían avisado desde temprano. Iban a ir al Ministerio de Desarrollo Social, distintas organizaciones llamadas populares, piqueteras, llamarle como quieras, e iban a cortar una de las principales arterias de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Lo hicieron. Complicado el regreso, te digo. Complicado lo hicieron. Y es lo que estamos viendo en pantalla. Vamos a ir en un rato a nuestro cronista para que nos cuente cuánta gente hay. Pero esto arranca hoy. Así que yo te digo, prepará tu agenda. Tu agenda para ver si te dejan hacer home office. Tu agenda porque si tenés que ir a atenderte por alguna cuestión clínica o médica. Son tres días, ¿eh? Se largó hoy la temporada de tres días de cortes. Y prometen que van a quedarse allí, que van a dormir ahí. Va a haber un acampe. Contame un poco qué pasó, Nacho, hoy. Bueno, hoy la postura fue firme. Lo comentábamos la semana pasada. El 3 de marzo hubo un encuentro piquetero en el cual se definió que estos días iban a ser de plan de lucha. 13, 14 y 15 de marzo. Comenzó la semana. Obviamente no es la presencia que hemos visto en otras oportunidades. Es la unidad piquetera, nada más, que está cortando definitivamente la avenida 9 de julio. ¿Qué quieren ellos? Bueno, ser recibidos por Victoria Tolosa Paz, por la ministra de Desarrollo. La cuestión es que la ministra de Desarrollo ya ha hablado, ya se ha expresado y ya ha informado que ante esta situación extorsiva de corte de calles, de un plan de lucha que se mantiene y que no ha tenido ningún avance en el medio por más que hubo interlocutores y hubo disposición para charlar por parte del ministerio. Hasta que no se resuelva la cuestión... A ver si nos podemos acercar mientras... No quiero interrumpirte, Nacho, ¿eh? Pero le voy pidiendo a Romy a ver si con una de nuestras cámaras podemos acercarnos. Quisiera ver qué es lo que dicen esos carteles que sostienen los manifestantes. La cuestión es meramente económica, Marce, es eso y tiene que ver con los planes sociales que fueron dados de baja, en especial durante este año. Bueno, esto ya despertó malestar. Primero en el pueblo obrero, con unas marchas, y separado por la unidad piquetera. La realidad es que desde el Ministerio de Desarrollo no los van a recibir. Nacho, suma un dato. Acabas de avisar el acuerdo del Fondo Monetario. Sí. En concreto, no la cuarta revisión, falta otro comunicado más que va a salir en breve. El último acuerdo de Argentina dice textual recorte 0,8% del PIB en planes sociales. Sí. Esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar. Totalmente. Después se podrá justificar con una cuestión de los que no estudian, que trabajan, que cómo buscamos la vuelta. Está en el borde del Fondo Monetario. Por eso va a pasar esto. No va a cambiar. La auditoría, los planes sociales, era algo que se necesitaba en el país. Sí, pero más allá de la auditoría, hay algo más que la Argentina no controla, que es el ajuste que está haciendo Argentina en conjunto con el Fondo Monetario. Sí, y les voy dando una muy mala noticia, que también hay que rendir cuenta todo el tiempo al Fondo Monetario Internacional. Probablemente el próximo Ministro de Economía también tenga que rendir cuenta, porque se van a dar cuenta, valga la redundancia, en un año, la cantidad de empleados que hay que no aportan. La cantidad de empleo en negro que hay y doble caja. Atención con la doble caja, porque hay gente que recibe una partecita de su sueldo para esquivar la carga tributaria altísima que hay en mano, y otra parte que sí tiene un porcentaje de aporte. Pero si la masa de asalariados que aporta es cada vez más pequeña, es una torta que no va a sostener el actual sistema previsional que tenemos. Y acá en Argentina, a hablar de reforma previsional, y a decir presidencial también, reforma previsional y reforma laboral, y es un tabú difícil, Carlos, es un tabú difícil de sostener. Sí, sí, porque, digamos, es inexorable que con los cambios de producción que ha habido, hay que contemplar el contexto de desempeño del trabajo de una manera, yo no voy a usar la palabra flexible, porque se liga con la flexibilidad, y eso ya es una postura. Igual, perdón, atención, está flexible. Flexible porque las reglas del mercado no son las que están en los convenios colectivos de trabajo. ¿Cuánta gente hay fuera de convenio? ¿Cuánta gente hay que le pagan una partecita en negro y otra en blanco? Ya se flexibilizó, tristemente. No, por eso. Pero, digamos, es un tema central en el cual si las representaciones empresariales y laborales, gremiales, tienen sabiduría, bueno, tendrán que buscar un camino de síntesis. Ahora, si unos u otros se ponen en una postura inquebrantable, aquellos que creen que con una escoba limpian todo lo que tenemos que arreglar en nuestro país, y bueno... Le vamos a preguntar a nuestro invitado, a nuestro primer invitado, Emanuel Ferrario, es vicepresidente primero de la legislatura, bueno, es diputado también de Juntos por el Cambio Ciudad de Buenos Aires. Emanuel, te lo pregunto a vos, ¿cómo se soluciona esto? Mostrame la calle, Romy, mostrale. ¿Cómo hacemos con esto? Mirá, primero, me imagino la bronca de los miles de cientos de personas que están transitando por ahí, digo, yo vengo de la legislatura, lo difícil que es, como decías vos, reprogramar turnos, ver cómo se organizan los próximos tres días, digo, realmente genera una molestia muy grande en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es producto de una pelea que tiene dentro del gobierno nacional y son quejas hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros con esto queremos hablar muy claro y hablar en serio. Mientras no haya una coordinación entre los distintos gobiernos para articular este tipo de situaciones, es muy difícil poder revertirlas. Pero supongamos que lo articulas. Por no que la policía esté ahí y trate de ordenar. Supongamos que lo articulas. ¿Cómo evitas esto? Porque, por otro lado, yo entiendo perfectamente que es fastidioso tener que transitar con esta situación. Pero son los mismos reclamos que se van acumulando y al no tener una respuesta siempre hay gente que vive del Estado. Mirá, Marcela, demostraciones hay en todas las ciudades del mundo, pero con la frecuencia y la intensidad que hay acá no es tan común. La pregunta es por qué. ¿Por qué estas movilizaciones tan frecuentes y tan intensas? Tiene la mitad de la gente pobre. Bueno, además de la situación social, nosotros creemos que hay un esquema de una política social que está agotada, que son las organizaciones que intermedian. Nosotros creemos que hay que avanzar en la desintermediación de los planes sociales. Y cuando vos termines con eso... ¿No es lo que está haciendo la ministra? Lo que está haciendo ahora es como una especie de auditoría sobre la situación actual de los planes que habían sido entregados durante el propio gobierno. Nosotros creemos que más allá de eso, que es un trabajo obvio que tiene que hacer el Estado, la auditoría y el control de la condicionalidad y los datos de quienes reciben el plan, es la desintermediación. Es quién te asigna el plan. Es bueno el concepto, pero para que la gente entienda ¿qué está significando eso de la mediación, concretamente? Bueno, es básicamente, nosotros creemos que es el pasar asistencia, ¿no? Es decidir quién recibe y quién no recibe el plan. Y en el caso de las movilizaciones, nosotros decimos, bueno, si vos dejás, en el caso de que avancemos con la desintermediación, si vos un día no vas y no pasa nada, segundo día no vas y no pasa nada, yo te puedo asegurar que al tercer día tampoco vas a ir y la intensidad que tienen estas manifestaciones se puede debilitar, pero la realidad es que acá hay una política social que está agotada, tenemos que hablar de cómo generamos trabajo de verdad, esa es la discusión de fondo. Igualmente, a ver, ¿cuánto tardas en generar trabajo? Bueno, a ver, yo creo que Argentina tiene oportunidades, tiene oportunidades concretas y que no son a 20 años y se puede avanzar. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta está planteando que el plan integral de gobierno que él propone, propone duplicar las exportaciones en seis años y son seis sectores estratégicos, no es solamente inversión. Te entiendo, pero es a seis y en el mientras tanto, ¿qué hacemos? No, yo creo que claramente estos planes se pueden lograr traducir en trabajo concreto en sectores estratégicos de la sociedad, que no es solamente la minería o vaca muerta, es la gastronomía, es el turismo, es la economía del conocimiento, hay distintos sectores donde claramente se pueden reconvertir y estos planes tienen que tener una condicionalidad de educación, de formación, de trabajo, hay que desintermediarlos. ¿Hay que desintermediarlos? Es justamente una pérdida de la calidad de los recursos humanos por temas educativos y demás que no son de hoy, son de hace varios años, ¿no? Por eso es muy importante para mí la condicionalidad de los planes sociales, no es para mí, digo, en general, en el mundo, la condicionalidad de los planes sociales son importantes. Hoy la ciudad trabaja con organizaciones. La ciudad trabaja con organizaciones y tienen condicionalidad, los chicos tienen que ir a la escuela, claramente tienen que ir a la escuela y además aquellos que reciben un plan tienen los incentivos para que si le ofrecen un trabajo y el trabajo puedan tomarlo, ¿sí? que si vos tomás el trabajo perdés el plan. Nosotros lo que estamos hablando ahora es de qué manera podemos generar una condicionalidad que ayuda a esa persona a insertarse en el mundo del trabajo. Creo que ese tiene que ser el objetivo, no es como perpetuamos este modelo. ¿Pero está pasando eso? En la ciudad de Buenos Aires, sí, en la ciudad de Buenos Aires estamos trabajando. Hay gente que se está yendo de las organizaciones sociales o de las planes sociales y empieza a trabajar. En la ciudad de Buenos Aires, desde el año pasado lo anunciamos y ya veníamos trabajando de antes, que es importante, y es importante decirlo, es obligatorio que los chicos y chicas estén en las escuelas. Es muy importante que estén. Sí, de eso estamos todos de acuerdo. Después el tema es que nadie, no sé, nadie controla o no sé qué ocurre. Exactamente, es un tema, es un tema que estamos diciendo a nivel nacional que no sucede y para nosotros es clave que podamos romper con esta dinámica. Que de vuelta, ahí tienen como tres patas, tienen que ser transitorios, tienen que ser por un tiempo determinado, no pueden ser al infinito, tienen que estar desintermediarios. Bueno, a ver, yo te puedo decir seis meses, doce meses, pero la verdad es que depende, depende de la situación, te estaría mintiendo, estaría dándote un título de algo que no es la realidad. Hay otros países que te dan un tiempo y está establecido. Yo creo que depende, yo creo que depende de la situación, depende de las condiciones de cada uno de los que reciben los planes, de qué planes, pero yo creo que es temporalidad, desintermediación y condicionalidad. Quiero compartir, un segundo, Ramoncito, porque les voy a compartir un material que salió hoy más temprano en nuestra señal, un puntero que salió a defender justamente la manifestación. Lo compartimos y charlamos. Dale. Sí. Una fotito que es un mensaje que están mandando desde TINA, que es la aplicación de Mi Argentina, preguntando si quieren terminar los estudios o no. A ver, si ustedes responden que sí, automáticamente lo que sucede es que los cambian de unidad de gestión y tienen que empezar a cursar la escuela. Si no van todos los días, no aprueban y todo eso, se les va a caer el programa. Entonces, ¿qué aconsejamos nosotros? Que no respondan nada y si responden algo en todo caso, que sea, no quiero estudiar, un garrón, pero bueno. ¿Es para qué? Para que ustedes se aseguren de que no los cambien de unidad de gestión y se queden sin resguardo. Avisale a todos los compañeros para que tengan en cuenta porque los mensajes ya empezaron a llegar. mamito, bueno, esto es la reproducción de lo que ya sabemos que esto ocurre. O sea, estudiar significa perder el plan, trabajar en blanco significa perder el plan, la gente también tiene miedo a quedarse sin el plan, cree que sin el plan en algún momento puede quedarse sin ingresos. ¿Qué opinas? A ver, ahí escuchaba, ¿no? Un garrón, pero bueno. A ver, es indignante, digo, yo entiendo que mucha gente puede llegar a tener miedo y es importante que se den las informaciones concretas para que todos puedan acceder a la información y no nos asusten, que no se dejen intimidar. Y de vuelta, vuelvo a esta idea de las organizaciones que intermedian. Necesitamos que esa intermediación termine y que sea el Estado quien decide si alguien reúne o no las condiciones para recibir por un determinado tiempo y bajo ciertas condiciones un plan. Bueno, pero ahí, perdón Marce, me asume lo que te quería preguntar. ¿Por qué la ciudadanía creería que ahora lo van a hacer si con Stanley no pasó? Mirá. Digo, ¿o hay algo distinto en la reta que Macri no hizo? Mirá, yo creo que Carolina avanzó un montón transparentando los planes, poniéndole condicionalidad. Emanuel explicaron los planes con el Evita. Pero pará, pasamos de 260.000 planes a 500.000, como decís vos, pero fue en un contexto social y fue luego del 2018 y una cosa, esos planes tenían condicionalidad. Si vos ves los números de cuánta gente se recibió de secundario durante ese tiempo y que tenían que acceder a los talleres de formación. No quiero ser mala, pero de mucho nos sirvió porque somos los argentinos los que tenemos que padecer esto y somos pocos los que aportamos o cada vez menos y el que aporta tiene un peso enorme en la espalda y no puede avanzar. Yo te tomo lo que decís en términos numéricos, me parece bueno lo que resalta mi compañero. ¿Y de qué sirvió? Hoy tenemos 1.300.000 planes. Total. 1.300.000. Pero perdón, en 2019 tenemos 500.000. Pero bueno, vino el COVID también. En ese caso no cuestionamos la asistencia, sino que fue a través de un intermediario. Lo que digo es, nosotros hicimos un gran avance en ese sentido, teníamos un norte claro hacia dónde teníamos que ir y qué queríamos hacer y hubiésemos continuado en ese sentido, hubiésemos continuado con esas tres características que yo mencioné y creo que es ahí hacia dónde teníamos que ir porque este modelo de sociedad realmente no da respuesta. ¿La gestión tenía identificado quiénes recibían a los beneficiarios que recibían concretamente los planes? Yo no estaba en el ministerio, pero claramente por lo que estaban hablando sí estaba identificado y un padrón. Victoria Torreza Paz dice que no, que se perdió hace muchos años. No, 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 eso me consta que había un padrón, se sabía si cumplían o no cumplían con la condicionalidad. Digo, había todo un trabajo hecho y que Carolina Stanley avanzó muchísimo durante estos cuatro años, esos cuatro años. Bien, vamos, no, te pido que te quedes un cachito porque tenemos novedades, Nacho, por parte del PAMI. Así es, Marce, bueno, en el tercer aniversario del plan Medicamentos Gratis, el PAMI dio a conocer, bueno, un nuevo modelo de médicos de cabecera con atención a afiliados que va a ser más personalizada y de mayor calidad. De hecho, mira, te leo algunos puntos puntuales de este nuevo operativo. Van a sumar el pago por cada consulta atendida y sosteniendo el pago fijo por tareas administrativas, simplificación y digitalización de los trámites y uno que me parece muy importante que es la creación de la ficha clínica digital para que el médico cabecera, bueno, pueda acceder a los antecedentes que tiene el paciente. Bueno, está con nosotros, nos escucha del otro lado Luana Volnovich que es la directora ejecutiva del PAMI. Hola Luana, ¿cómo estás? Soy Marcela Pagano acá con mi equipo. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estábamos compartiendo la noticia con nuestro compañero Nacho, no sé si hay algo más que quieras aportar concretamente de cuál es este nuevo modelo médico. Bueno, sí, estamos aquí en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina junto con las autoridades porque este programa lo hacemos en conjunto y como decía la introducción hace tres años, estamos cumpliendo tres años de medicamentos gratis y los medicamentos gratis hoy son cuatro millones de personas que se ahorran casi 10 mil pesos todos los meses de recetas y prescripciones médicas que hacen nuestros médicos de cabecera. Así que quisimos hacerlo hoy de alguna manera porque ellos también han sido parte de este programa que nos permitió atravesar la pandemia y demás. Pero bueno, hoy es importante que esto es una nueva, una novedad y un nuevo servicio para nuestros afiliados. tengo una consulta. ¿En qué consta la digitalización? Que me pareció interesante. ¿Qué es esto de la digitalización? es muy importante porque eso es lo que más impacta en la vida del afiliado en este programa de médicos de cabecera. Antes nuestros pacientes iban al médico de cabecera que le llenaba un formulario de papel para muchas cosas que daba la obra social y con ese papel tenía que ir a la agencia más cercana y autorizar al trámite habitual de las obras sociales que a veces suceden. A partir de ahora nuestros pacientes, nuestros afiliados van a ir al médico de cabecera que va a cargar ya no en papel sino en la computadora y no tiene que acercarse más a la agencia sino que directamente el PAMI recibe esa información y la autoriza. ¿La digitalización de la que estás hablando es la digitalización del historial médico del paciente? Las dos cosas. Por una parte esto que te digo que es que como va a estar cargado el pedido en la computadora por parte del médico los afiliados no tienen que autorizar en las agencias. Eso genera más celeridad en lo que nuestros afiliados necesitan. Pero además como bien decís a partir de ahora nuestros profesionales van a tener una ficha clínica es decir los antecedentes y las distintas medicaciones o las órdenes médicas electrónicas que hayan hecho con otros profesionales y eso bueno es muy importante porque hace que los profesionales puedan tener información para la toma de decisiones. Ahora yo pensaba ahí te doy la palabra Nacho yo pensaba digo que es muy importante esto es muy importante pero estamos en el año 2023 y recién ahora se está digitalizando el historial médico de los pacientes que más ayuda necesita que son los más grandes los vulnerables los pacientes del PAMI. Mira te quiero decir que somos la única obra social en la Argentina que lo tiene y somos la más grande la verdad es que hay una deuda en los sistemas abiertos ¿no? Es decir si vos pensás en todos los sistemas abiertos la verdad es que no existe creo una obra social bueno ni de cerca de la magnitud del PAMI que tenga eso. Pero ¿no se pudo invertir antes en esta infraestructura? ¿en toda la Argentina decís todas las obras sociales todas las prepagas en la Argentina? No, pero por lo pronto lo que tiene que ver con los fondos del Estado se había hablado durante muchas gestiones de la digitalización tal vez nos lo prometieron y no lo hicieron entonces es bueno también contar un poco con qué te encontraste y por qué recién ahora lo pudiste hacer. Mira la verdad que no sé de gestiones anteriores pero desde que nosotros estamos acá a los tres meses de asumir nosotros instrumentamos la receta electrónica digital que es la que hace que 5 millones de personas tengan sus medicamentos gratis con receta electrónica es decir no tienen que salir de su casa digamos ir al médico el papel y además al PAMI le da mucha información porque podemos controlar mejor las prescripciones de nuestros profesionales en tres meses de gestión logramos hacer la receta y ahora a tres años ya tenemos todas las órdenes médicas electrónicas es decir para que la gente que mira en la casa lo que antes se hacía en el papel la receta donde se indica una radiografía una ecografía o algún insumo por ejemplo puede ser oxígeno una internación domiciliaria todas las cosas que a veces tienen estos afiliados también se hace de forma electrónica eso nos da a nosotros herramientas para controlar las prestaciones y para poder obviamente controlar lo que la obra social da y la verdad que nos da orgullo porque somos la única obra social en la Argentina y es la obra social del Estado y la obra social de los adultos mayores la única que hoy tiene una información certera de todas las órdenes médicas y todas las recetas electrónicas que emiten los profesionales de nuestra obra social cualquiera el del hospital Milstein que es el hospital nuestro el del español pero también de la clínica que tiene un convenio con el PAMI en algún lugar de la Argentina es decir que hoy tenemos el orgullo de ser la primera obra social y eso en principio de lo que es mi gobernabilidad bueno nos da alegría digamos aunque falta muchísimo por hacer pero por supuesto hoy hay 8.500 médicos de cabecera que van a contar con esta herramienta a partir de hoy Luana acá mi compañero Nacho te quiere hacer una consulta dale Nacho Gotaro hola Luana buenas tardes sé que estás acompañada por el doctor Brusco el decano de la facultad de medicina quería aprovecharle para preguntarle qué es puntualmente el programa de formación continua que va a estar a cargo de la UBA en este nuevo proyecto sí para nosotros es un honor y un placer contar con esta colaboración entre una institución tan importante como el PAMI que es nacional estatal que brinda asistencia a millones de adultos mayores y también de afiliados no adultos mayores y que la Universidad de Buenos Aires y Facultad de Medicina en este caso que produce aproximadamente el 85% de los médicos de la Argentina colaborar en la cuestión de posgrado y educación continua de los médicos de cabecera más de 8.000 médicos de cabecera la medicina no es tan simple día a día se actualiza ahora más que nunca y las herramientas tanto de educación continua como de instancias electrónicas que permiten observar en forma estadística la toma de decisiones como decía el Lona recién acá hay varias tomas de decisiones que son algunas son a corto plazo otras mediano y otras largo plazo entonces dentro de esas tomas de decisiones trabajamos en educación por un lado en recolección de datos y luego de conocer las problemáticas y las novedades de medicina imagínense que son todas las áreas de la medicina de la oncología hasta la psiquiatría y la salud mental bueno se hace un programa de educación para conllevar acercamientos de formación permanente que es algo que es absolutamente exigible en el resto del mundo y en la Argentina también doctor Brusco lo vamos a invitar al piso le agradezco por estar y realmente tenemos tanto para charlar de las carreras hablamos mucho en este programa de la formación de los chicos así que yo le quiero dejarle te quiero dejar públicamente esta invitación para que un día te acerque si tenés ganas y si me permitís un placer por favor me permitís me quedo un instante con Luana que también nos da gusto poder charlar con ella es difícil Luana de agenda nos costó tenerte pero por fin es la primera vez para que sepas que estás una agenda intensa la tuya me alegra la verdad que el PAMI es enorme la agenda es intensa sí me imagino viajas mucho aparte bueno intento a pesar de mi pánico a los aviones quiero decir ah tenés pánico sí tengo pánico en los aviones ¿y cómo haces? pero lo trato ¿te tomás algo? me obligo y si no te queda otra no consultalo al doctor consultalo al doctor consultalo al doctor que lo tenés al lado tengo al doctor todos nos tomamos algo para dormirnos y estamos medio nerviosos en el avión ya está no queda otra me imagino vos que tenés que viajar todo el tiempo te quiero preguntar yo no puedo Luana si me podés contar un poco vos sabés que la semana pasada tuvimos la noticia de la polémica que se está dando en IOMA en donde hubo denuncias de usuarios que se dan cuenta cuando van y necesitan lamentablemente siempre urgidos porque es una cuestión de salud de la prestación de una clínica que la clínica no los recibe que la clínica no quiere atender a esos pacientes ¿qué dicen las clínicas? ¿o qué le argumentan a esos pacientes? que en rigor eso ocurre por la demora que hay en la cadena de pagos porque IOMA no paga en tiempo y forma ¿me contás en el PAMI de cuánto es aproximadamente ese tiempo entre que el prestador atiende a un jubilado del PAMI y el PAMI le paga? primero lo de IOMA no estoy enterada de nada así que no puedo decirte nada digamos sobre la referencia pero uno de los orgullos que nosotros tenemos en PAMI es que armamos un calendario de pagos y esto es muy importante y lo voy a decir porque parece una pavadita administrativa pero es muy importante porque lo otorga transparencia a la administración de los recursos de los jubilados en el PAMI todos los meses se emite la factura donde se paga a los prestadores ahora te voy a decir lo de la demora con un día determinado y todos cobran el mismo día nadie tiene que golpear la puerta nadie tiene que conocer a nadie nadie tiene que pedir nada hay un calendario de pagos y de esa forma se pagan tanto los medicamentos como las prestaciones y eso es un orgullo y probablemente pienso yo un legado que vamos a dejar en el PAMI que es haber ordenado las cuentas y la transparencia y eso nos permitió obviamente también achicar la demora de los pagos nosotros hoy pagamos a 30 a 60 días y muchos colegas más rápido que una prepaga que las prepagas a veces nos dicen eso así que exactamente y te hago una pregunta el PAMI hoy permite derivar el aporte del jubilado a una prepaga si ese jubilado estuviese en condiciones o su familia de pagarle la diferencia no es el PAMI no es el PAMI eso está regulado por la ley de obras sociales por la superintendencia de salud no es algo que el PAMI tenga competencias para dejar o no dejar hacer pero lo que sí es importante es que nosotros vemos que cada vez más afiliados que tenían prepaga se suman al PAMI primero porque ya lo sabemos por lo menos lo decimos siempre nosotros el PAMI se convirtió en la mejor cobertura de medicamentos de la Argentina comparado con cualquier obra social o con cualquier prepaga Vos sos la principal compradora del mercado ¿no? de medicamentos somos la principal por supuesto sí nuestros médicos emiten 13 millones de recetas todos los meses somos los principales compradores por eso conseguimos precios mayoristas por llamarlo de alguna manera y además con el sistema de medicamentos gratis y las coberturas de 50, 60, 80 somos la mejor cobertura de medicamentos de la Argentina la verdad que eso es un orgullo de todos los argentinos y no lo digo yo lo dicen hasta los dueños de los laboratorios te lo dicen así que vemos que hay mucha gente que es de prepaga que se suma al PAMI al revés para tener ahora los medicamentos para tener libertad de elegir que es el programa nuestro y es compatible porque las personas que tienen las prepagas también pueden acceder a su obra social a la cual aportaron probablemente a lo largo de su vida ¿no? y en esa parte en donde te toca sacar tu rol de negociadora en términos de precios ¿qué estás viendo vos de los precios de los medicamentos? porque recuerdo que los últimos informes hablaban de una inflación general más allá del precio que conseguís por el PAMI en general del precio de los medicamentos por encima sideralmente por encima en los más consumidos del índice de precios al consumidor promedio sí nosotros monitoreamos un poco los precios libres se llaman que no son los del PAMI ¿no? porque los precios del PAMI son regulados los tenemos planchados y cada vez que quieren hacer un aumento tienen que acordarlo con nosotros es decir nosotros tenemos un esquema regulado no es el esquema que tienen el resto del sistema de salud pero si hablamos del resto del sistema de salud nosotros monitoreamos en general los precios de los medicamentos que nosotros consumimos no puedo hablarte por ahí de los medicamentos que algunos no consumimos nosotros pero de los que nosotros consumimos y en general hasta la última vez que miré estaba más o menos como la inflación porque hubo algunas acciones de control a veces subía y después hubo un congelamiento eso generó como una equiperación y van acompañando la inflación pero de todas maneras bueno es innegable que obviamente si vos no tenés una cobertura de salud acceder a un medicamento al precio libre como le llamamos nosotros es bueno muy difícil es muy complejo ¿cómo estás viendo en tus recorridas la realidad social de la Argentina? bueno bueno es distinto la realidad social de la Argentina es distinta en todos lados primero hay que decir eso no es lo mismo a veces tenemos una visión no es lo mismo Catamarca La Rioja Neuquén Río Negro que estuve la semana pasada hay muchos PAMIs y muchas argentinas eso lo vemos mucho la verdad también depende no sé de los gobiernos provinciales de las realidades estructurales de la provincia bueno infinidad de cosas así que hay particularidades cuando yo recorro pero bueno por supuesto hay preocupación por las cosas que nos preocupan el aumento de precios y esas cosas es algo que está generalizado le preocupa a todo el mundo eso creo que es algo que está instalado pero también nosotros lo que vemos es que por lo menos en la población adulta mayor nosotros hemos hecho un aporte a nuestros afiliados y afiliadas 10.000 pesos pensá que del PAMI más o menos el 70% tiene una jubilación de hasta 2 saberes es decir un universo enorme de nuestra población y todas esas personas tienen 10.000 pesos de ahorro todos los meses por los medios es bajo igual la jubilación sigue siendo realmente una materia pendiente bueno pero el PAMI ha aportado a una situación complicada que estrella hacia la Argentina la verdad que nosotros de alguna manera sentimos que contribuimos con esa situación así que intentamos de alguna manera contribuir tenemos un programa alimentario que es para un millón de personas las personas mayores de 85 años que cobran hasta una vez y medio también tienen un subsidio automático que cobran en ANSES digamos no tienen que hacer ningún trámite lo cobran automáticamente por ser mayor de 85 años bueno son los aportes que nosotros intentamos hacer bueno a una situación complicada de la caja que vos podés manejar Luana te hago una última pregunta después de este fin de semana tremendo que tuvimos digo tremendas noticias políticas ¿te gustaría una fórmula Guado-Raberta una fórmula joven de la cámpora presidente vicepresidenta? Mar del Plata inaugurando un edificio enorme en Mar del Plata trabajamos tenemos afecto la verdad pero bueno la verdad que no sé lo importante no es lo que pienso yo lo importante es lo que la gente está esperando es lo que piensa Cristina es una pregunta lo importante es lo que piensa Cristina también lo que piensa Cristina ¿qué pensás que piensa Cristina? también lo que piensa Cristina no no tengo idea lo que piensa eso por ahí se lo tenés que preguntar nos encantaría mira si nos ayudan Luana ya ahora que te tenemos a vos que de hecho también te invito al piso cuando quieras porque sos muy amable y sé que en algún momento con tu agenda tal vez te podamos tener si la ves decirle que la queremos entrevistar a la vicepresidenta bueno sí igual más allá de es obvio que hay como todos todas las personas los dirigentes todos tenemos la necesidad de por ahí de poner el nombre ¿no? a las candidaturas obviamente digo es una expectativa que tiene cualquier persona que le interesa lo que va a pasar pero la verdad es que también me parece que se está discutiendo y se está discutiendo en todas las fuerzas políticas no solo en el Frente de Todos sino también en el Espacio Político Opositor pero me parece que se está discutiendo rumbos que esas discusiones son importantes ¿no? se están discutiendo rumbos económicos digo todos están en la misma discusión y esas son discusiones que sí son importantes obviamente a veces quedan representadas en nombres y en personas pero me parece que esa es la discusión que estamos teniendo las dos fuerzas políticas más importantes por lo menos y probablemente en los próximos meses eso nos irá dando más certeza hacia dónde ir gracias Luana me querés compartir porque Dios si alguien está en este momento enganchándose y quiere el detalle de lo que anunciaste me querés compartir la página dónde puede ser que se encuentre no sé si por redes sociales el detalle finito del anuncio de hoy sí nuestra página de internet que es PAMI o la página de PAMI que tenemos internet está disponible pero lo que es importante ya que me dejás decirlo decirle a la gente que la gente ingresa automáticamente al plan al nuevo plan de médicos de cabecera no tiene que hacer nada me tengo que anotar dónde me tengo que anotar cambia mi médico de cabecera cómo cambia cómo tengo que hacer no tiene que hacer nada como medicamentos gratis no tuvieron que hacer nada automáticamente fueron a la farmacia y tenían los medicamentos gratis bueno o como el programa alimentario no tuvieron que hacer nada cobraban el programa alimentario en el PAMI en el recibo de sueldo bueno acá lo mismo no tienen que hacer nada cuando lleguen al consultorio probablemente se encuentren con algunas diferencias y si hacemos las cosas bien probablemente lo que suceda es que nuestros afiliados tengan menos demora en los turnos que es algo que nos venían pidiendo y que en eso estamos trabajando gracias no te demoramos más gracias por tu tiempo te esperamos acá en el piso y al doctor también gracias a ambos bueno anuncios mediante seguimos con nuestra conversación Ramón a ver venían con bastantes anuncios del tema PAMI sí bueno no pero estábamos con el tema piquete te acordás claro sí yo le quería en realidad te quería preguntar vos sos uno de los precandidatos que tiene la ciudad de golpe tenemos a Jorge Macri Martín Lustoga Manuel Ferrario Fernán Quirós Soledad Cunha y creo que llegó bien Roberto García Moritán o Ricardo López Murphy vamos con Pro no me marees juntos por el cambio en el Pro somos cuatro del Pro son cuatro ¿quiénes? Soledad Cunha Fernán Quirós Jorge Macri Fernán no arrancó en el radicalismo me acuerdo que uno del Pro me decía ojo que Fernán no es del Pro puro yo no creo que no hay ninguna duda del compromiso de Fernán con nuestro espacio con nuestro partido para mí es el mejor ministro de salud que tiene la República Argentina ¿y vos serías candidato de Vidal en la ciudad? a ver yo tengo una gran relación con Mario Eugenio y con Horacio con los dos con los dos dos son mis mentores y con los dos me he desarrollado durante toda mi carrera yo hace diez años que trabajo en este espacio llegué de una manera muy particular que llegué mandando mi currículum por LinkedIn hace diez años y mi segunda entrevista me la hizo Rodríguez Larreta y me dijo sumate al equipo y ahí empecé y empecé a adquirir más responsabilidades siempre formándome bueno y acá estoy hoy como presidente de la legislatura y estoy encarnando esta precandidatura que para mí siempre es una conversación con la sociedad y a mí lo que más me interesa y no voy a usar la palabra espacio o campo lo que me interesa es la renovación de mi partido ¿no? me interesa que realmente nos renovemos que tengamos una nueva mirada que tengamos nuevas voces nuevas agendas igual en esa renovación vos sos creo que de los más jóvenes pero no hay tanta renovación son siempre en el proceso siempre los mismos nombres para mí es muy importante esto de las nuevas caras las nuevas voces y también la renovación no es solamente generacional yo no quiero ser como muy claro con eso tiene que ver con esto son nuevos temas a ver Mauricio fue la reconstrucción de la ciudad Horacio fue la transformación tenemos que pensar el futuro tenemos que pensar los próximos diez años de la ciudad y a mí me entusiasma hacer eso ¿diez años? sí, los próximos diez años siempre trabajamos imagina al pro gobernando 26 años de la ciudad mirá, acá lo importante es lo que la gente elija no es lo que nos imaginamos nosotros no es lo que nos imaginamos nosotros acá lo que importa es lo que los porteños y las porteñas elijan no tenemos que estar a la altura de esa cuestión para que nos puedan elegir yo tengo una muy buena relación con Martín soy amigo de Martín creo que él encarna una candidatura a la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio y está muy bien está lanzado y tiene que hacer su candidatura yo trabajo por un jefe de gobierno jefa de gobierno del pro ¿tiene que elegir sí o sí la reta alguien del pro? ¿o puede dejar y decir bueno somos juntos por el cambio? ¿por qué tiene que esa presión tenés que elegir uno del pro? ahora se ya lo dijo que él trabajaba por todos los candidatos pero en especial por los candidatos del pro que era su partido y por lo cual él trabaja día a día pero luego falta falta tiempo tenemos todavía tres meses por delante cinco a las paso o sea claramente digo cada uno tiene que construir su candidatura contar que lo moviliza por qué quiere ser candidato qué banderas tiene y luego la gente va a decidir tenemos mecanismos no hay que sobredramatizar las primarias digo en otros países no sé los demócratas en Estados Unidos tienen hasta 11 candidatos en una primaria están los mecanismos para resolver ¿y vos debería lo mismo ir con cabeza de lista Larreta o Vidal? a ver yo te digo que ya lo dije públicamente yo trabajo por la presidencia de Horacio Rodríguez Larreta yo creo que Horacio es la persona que puede unir a los argentinos transformarla digo lo conozco desde que me entrevistó en el 2014 yo creo que tiene grandes grandes cualidades una gran dirigente tanto Horacio como María Eugenia son mis dos mentores trabajo con ellos hace mucho tiempo y mi formación política es de los dos pero bueno creo que Horacio es la persona que hoy reúne estas características estos valores y tiene un plan integral para la Argentina Emanuel puede entonces que Larreta no elija a ninguno porque yo me acuerdo del antecedente de Macri en 2015 no eligió entre Larreta o Michetti y jugó toda la campaña medio a dos puntas y no terminó eligiendo a uno ¿puede ser que Larreta diga bueno jueguen entre ustedes y yo no me meto? ¿qué pensás? a ver yo creo que de vuelta falta tiempo falta y me parece que Horacio lo que quiere es que cada uno de los candidatos pueda construir su candidatura pueda decir por qué está siendo candidato y los mecanismos están después veremos qué rol tiene él lo que está claro es que él quiere que todos compitamos y que en mi caso es puntualmente la bandera de la renovación de nuestro espacio desde el momento uno me acompañó yo en el 2021 fui candidato por primera vez a legislador nunca en mi vida había sido candidato a nada estamos hablando de candidatura yo te voy a llevar al terreno que es el menos aburrido me parece porque sé que a los políticos les gusta hablar de política pero quiero una cosa concreta que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires tiene un dramón que es el fenómeno de una oferta de alquiler que va cada vez haciendo una marcha atrás es decir cada vez hay menos propiedades de alquiler y alquileres que suben mucho ¿cómo se soluciona esto? es un tema que vengo hablando y trabajando hace ya varios meses que me interesa muchísimo no hay recorrida no hay charla que tenga con cualquier vecino que el tema el fantasma no sea el alquiler digo yo alquilo y sé que me quedan tres meses para renovar el contrato y ya estoy empezando a buscar y es difícil y no conseguís y la oferta cae y los precios son una locura vienen los Airbnb te sacan los departamentos que antes de estar y yo creo que hay dos grandes cosas por un lado está la situación macroeconómica obviamente con 100 puntos de inflación es muy difícil generar cualquier crédito y acceder a cualquier herramienta financiera y por otro hasta la ley de alquileres está la ley de alquileres que rompió el mercado inmobiliario sí pero rompió el mercado inmobiliario para todo Marcela para los que alquilamos para los que tienen una propiedad una o dos y la quieren poner en el mercado para las inmobiliarias todo está en la dictadura fue una idea de un macrista fue una idea de nuevo a ver fue una ley que se aprobó con nuestro gobierno que nosotros en el 2021 ya empezamos a decir que había que derogarla dijimos que había que derogarla hay un dictamen está trabada en el Congreso está trabada en el Congreso 30 proyectos de ley hay para cambiar está trabada en el Congreso y eso también es lo que decís vos la distancia entre la gente y la política y claro cuando no es que el Congreso se abre en febrero para el juicio político y para toda la farsa del juicio político contra la Corte Suprema bueno ahí tenés la diferencia entre lo que realmente te quita el sueño te preocupa y te angustia con lo que discute la política y eso es lo que tenemos que cambiar justamente vinculado con lo que hablábamos hace un rato sobre la clase media yo no soy un experto simplemente observo las edificaciones vos te crees que se está poniendo un acento no voy a llamarlo en la vivienda social pero en una vivienda para un sector de la clase media que está siendo expulsada pues yo lo que veo son grandes edificios vos sos un experto en la evaluación del impacto tengo mis dudas si todo eso se hace sinceramente y hoy acabo de leer que inclusive la ciudad ahora quiere sacarle a los clubs que están en la costanera que pertenecen a la UBA le quieren sacar los terrenos entonces a veces se hace el chiste de que en realidad la gestión de Horacio es una gestión muy de inmobiliaria a ver vos que sos un estudioso eso no es así eso es falso nosotros hicimos claramente vivienda social en los barrios más vulnerables de la ciudad es cierto hicimos el barrio 31 hicimos en Papa Francisco en la 20 hicimos en Fraga hicimos en Rodrigo Bueno en distintos barrios de la ciudad se hicieron viviendas sociales obviamente para situaciones que eran de mucha fragilidad eso se hizo y también se está trabajando desde el Instituto de la Vivienda en herramientas para todas las personas fundamentalmente clase media que tienen dificultades para acceder a un alquiler como desde ayudándote con la garantía con garantía BA con seguro de caución asistiendote en todo el proceso en la negociación con la inmobiliaria digo se está trabajando quizás por supuesto tenemos que expandir esas herramientas y dada la situación que yo quiero ser claro no es únicamente en la ciudad de Buenos Aires cuando vos ves el fenómeno grandes ciudades vos ves el fenómeno de inquilinización como le dicen en Berlín en París en Berlín 8 de cada 10 viviendas en París 6 de cada 10 son alquiladas es un fenómeno creciente que tenemos que abordar y acá va a aumentar claramente va a aumentar vos hablás con un chico joven una chica joven y te dice te tengo que ahorrar 19 años para poder comprarme una vivienda no existe el sueño de comprarse una vivienda no existe más ahora lo que querés es poder alquilar querés poder irte de la casa de tus viejos poder alquilar y es un desafío enorme poder hacerlo entonces claramente tenemos que dar respuesta a eso la política tiene que tener como prioridad este tema gracias Emanuel por haber participado para que sepas te vamos a volver a invitar cuando quieran tenemos anuncios en materia económica Monchó si a ver es la noticia de política económica más importante de la semana Marce y cuando se empiecen a conocer los detalles ni hablar Fondo Monetario y la República Argentina hablábamos de piquetes planes sociales bueno acá está el meollo de la cuestión en cuestiones macroeconómicas cuarta revisión por parte del Fondo Monetario y acá hay que decir que producto de las negociaciones que vienen hace por lo menos te diría 60 días por lo bajo lo veníamos hablando en la previa entre el Ministerio de Economía y la propia Cristalina Giorgieva se llega a un nuevo acuerdo para sobre todo flexibilizar las metas de lo que tiene que pagar la Argentina y un desembolso por 5.300 millones de dólares para pagarles después a ellos pero en concreto también en esa revisión donde se fija el Fondo Monetario va para atrás y dice a ver esto me prometiste esto tenías que cumplir lo cumpliste bueno mira eso el Fondo Monetario fue gráfico en generar en los próximos días cuando se reúna el directorio una suerte de morigeración por así decirlo en la cantidad de reservas que tiene que tener que tiene que disponer esta gestión dado que en esta parte del párrafo del comunicado de prensa hace solución a la sequía dice se solicita que la mayor parte de esta acomodación estamos hablando del número se realiza a principios de 2023 en consonancia con el impacto adelantado de la sequía se va a cambiar ese objetivo y esto también le da un poco más de aire a la autoridad monetaria que en definitiva está vendiendo reservas y no está pudiendo comprar atención que pero pero en un acá dice en una parte Ramón dice en el futuro será esencial mantener políticas sólidas y adaptarlas según sea necesario a la evolución de las condiciones externas e internas claro las medidas cambiarias administrativas temporales no deben ser un sustituto de una política macroeconómica sólida ¿estamos hablando del CEPO? estamos hablando del CEPO fíjate lo que dijo Más en el momento del anuncio que ni bien se mandó el comunicado obviamente hubo una suerte de conferencia de prensa por parte del Ministro de Economía Fernando está poniendo en marcha acá además en nuestro Tigre en el Tigre de mi corazón del corazón de Malena del corazón de muchos de los que estamos acá la más importante planta industrial de desarrollo de toda Sudamérica y eso obviamente como mamá Luciana como vecinos a todos quienes vivimos en Tigre pero sobre todas las cosas para aquellos que soñamos con un proyecto de país de desarrollo industrial exportador nos tiene que llenar y nos llena de orgullo porque estamos además invirtiendo como bien contaba el Vasco 12.000 millones de pesos para promover Pymex Pymex exportadoras en aporte no reintegrable nada absolutamente nada nos va a sacar del sueño de que cada Pymex Argentina se transforme en un proyecto de exportación para vender trabajo argentino al mundo bueno todo eso tiene que ver con el anuncio de hoy tenés las placas del dólar como para redondear el tema con Ramón Romy las tenés por ahí pongámoslas dale pongámoslas porque este anuncio que se dio que en realidad se dio después de que el comunicado de prensa llegara a los distintos periodistas el comunicado de prensa lo emite el Fondo Monetario Internacional de todas maneras se conoció poneme ya dale por favor después del cierre del mercado y el cierre del mercado no tuvo ningún impacto o no pudo medirse ningún impacto del anuncio concreto del Fondo Monetario va a ser difícil igual que Argentina pueda capitalizar algo positivo en materia de estabilidad y de precios después del anuncio porque el mundo está viviendo un baile complicado Joe Biden hoy tuvo que también salir a hacer lo suyo en Estados Unidos así que está difícil la cosa Argentina por supuesto la tiene un poquito más difícil porque ya estaba complicado así quedó la pantalla de los tipos de cambio ¿estás preocupado Ramón por esto? el contado con liquidación está en casi 400 este te quiero contar algo hoy yo estaba mirando las pantallas hoy al mediodía ya estaban 400 después aparecieron bonos que bajaron un poco la espuma ya estaban 400 es el contado con liqui el dólar que utilizan legalmente con operaciones legales muchos empresarios para hacerse de dólares en el exterior está 400 mucha demanda está difícil bueno ya está con nosotros y en un ratito vamos a charlar de política de cultura de cómo está la gente el señor Jorge Tellerman es una de las personas que más sabe de cultura bueno tiene su cargo el teatro más importante creo yo yo digo que soy más importante del mundo porque soy bien argentina al palo que es el teatro colombiano vos también ¿no? compartís conmigo absolutamente no solamente nosotros lo dicen grandes artistas circula por allí por ejemplo de Jonas Kaufman la mejor voz hoy más indiscutida siendo en un programa de Europa que le preguntaron en Alemania exactamente y le preguntaron para que le digas de un teatro alemán o de otro europeo el mejor lugar del mundo pero por lejos es uno que queda lejos ahí en la ciudad de Buenos Aires en Argentina que es el teatro colombiano el teatro colombiano vamos a estar hablando un poquito de cultura vamos a cambiar también de tema pero también de política después de esta breve pausa bueno Marce los hermanos ser unidos menos en San Luis porque Adolfo rompió con el Alberto sabes que había una disputa política desde 2019 cuando Alberto decidió desafiliarlo directamente del partido justicialista Adolfo Rodríguez a su propio hermano y le había dado plazo como un ultimátum hasta febrero para volver a afiliarlo cosa que no ocurrió y que hizo el Adolfo bueno sabes que me voy a la oposición se juntó con Cambia San Luis el espacio del PRO junto con la UCR y va a estar todo en el armado político estratégico para enfrentar al oficialismo al Alberto en la candidatura gobernadora así que van a estar Adolfo y Alberto por separado enfrentándose por la gobernación de la provincia puntana acá no entiende que no quiere vos decías al principio del programa no entendemos nada los votantes tenemos que hablar que dos hermanos se pelean y el Adolfo va con el eterno rival va a ser una suerte de Cheto de San Luis esas peleas que vos tenés en la familia no es la primera vez no es la primera vez pensás las peleas que tenés en la familia y que podés decir bueno que no salga de acá la vemos los trapitos eso se va a entrar a casa seguramente y la que se viene ahora a fin de año también vamos a hablar ya con Jorge Tellerman que está acá esperándonos qué disparate esta campaña va a ser brava ¿cómo lo ves vos? sí efectivamente se definen muchas cosas porque la situación del país requiere una atención muy particular de cómo abordar con seriedad y no para la tribuna y no con peleas bueno como de las que estamos hablando que claramente solamente importan a los protagonistas y dejan afuera toda una sociedad yo creo que también se juega qué tipo de liderazgo es el que es capaz de generar la fuerza necesaria para dar un paso un paso adelante en todo sentido un paso adelante en términos de políticas que puedan establecerse y permanecer en el tiempo de lograr los acuerdos imprescindibles por más que hoy no esté de moda porque hoy está de moda lamentablemente en algún lugar es jugar a una pelea que buscar el acuerdo que siempre es mucho más difícil que requiere coraje que requiere temple porque para para acordar hay que ser mucho más valiente que para pelearse en público bueno ese tipo de liderazgo tiene una agenda por un lado muy compleja por bueno por todo lo que estamos viendo valiente o generoso la palabra es valiente o generoso para poder acordar ambas cosas me parece muy importante que digas también generoso doctor porque yo creo que que sin devolverle nobleza a la actividad política va a seguir existiendo esa separación entre la actividad política y una sociedad que nota que efectivamente en tantos lugares ha perdido esa nobleza imprescindible que efectivamente tiene que tener valores como la audacia pero tiene que tener la generosidad que bien señalás porque finalmente la política es pensar en el otro y pensar en el otro es pensar también y ver cómo incluyo al que piensa distinto porque no hay nada más fácil por supuesto que conducir al que piensa igual que uno pero yo estoy anhelando que ese liderazgo que yo creo que alguien como Horacio bueno me adelanto después vamos a hablar de eso seguramente vas a preguntar pero es con Horacio es con Horacio que propone por eso por tener ideas claras pero además porque ojalá y yo creo que cada vez está más gente entendiendo eso para lograr que esas ideas claras que es imprescindible se puedan aplicar es también imprescindible el saber unir el saber reunir el pensarlo con generosidad el apostar mucho más a pensar de qué manera resolvemos el futuro que a ver cómo saldamos una deuda del pasado que quizás sea importante para evaluar académicamente pero no para salir del pantano en el que estamos económico social con calles tomadas con una inflación que te devora el salario con una inseguridad creciente no solamente a Rosario pero en el país es tan pesada tan ardua la agenda de lo que viene por delante que no solamente hace falta muy buenas y claras ideas y experiencia mucha experiencia de gobierno sino el temple para llevarlas a cabo para juntar para perder ese tiempo precioso que es imprescindible para tener la fuerza necesaria muchísimo más en un momento como este porque además de las pálidas que tenemos que son tantas y conocemos cotidianamente también hay que decir y esto no es una mirada excesivamente optimista hay una ventana muy atractiva para países como Argentina por las condiciones que tiene la Argentina para un futuro muy cercano de desarrollar desde agroalimentos desde energías desde minerales desde producción del conocimiento que incluye la cultura pero en esos acuerdos ¿estás sentado en esa mesa de acuerdos donde imagino un montón de sectores ¿estás sentado el kirchnerismo? ¿vos imaginás un posible diálogo? es imprescindible que el diálogo sea con todas aquellas personas que son elegidas por el pueblo si efectivamente somos como somos republicanos y democráticos debemos respetar tenemos pero además es un bien imprescindible que llama la atención hasta tener que explicarlo yo entiendo perfectamente tu pregunta ¿cómo nos vas a conversar con aquellos que elige el pueblo? yo uno si querés gobernar en serio y ahí no voy a a volver a lo remanido de tantas experiencias internacionales exitosas solamente son exitosas cuando el ganador tiene la nobleza la audacia la generosidad como vos decís por supuesto de incluir a tu adversario entonces yo imagino elecciones muy importantes que vienen ahora porque también va a haber recambio generacional como recién hablamos con este gran valor que es Emanuel va a haber consolidación y legitimación de liderazgos y son con aquellos que yo creo que el próximo presidente que yo deseo que sea Horacio Rodríguez Larreta sin duda tiene no solamente la posibilidad la obligación no es una concesión graciosa conversar con el otro es una obligación si querés ser líder más en el liderazgo político debería ser una obligación querida no existe un solo antecedente en ningún lugar donde darse el gusto de pelearse con el adversario a muerte haya dado buenos resultados para la sociedad perdón y en un momento electoral más allá de la gestión ahí no podés quedar como suele decir bullying de la reta como un tibio para nada esa es la fuerza que necesitas sabes el temple que necesitas para tragar amargo y escupir dulce sabes la fuerza y el temple y el coraje que tenés que tener como para sentar en la mesa quienes vos sabés que no piensan distinto y saber bueno en qué tengo que ceder entre comillas para conquistar un bien mayor no hay no hay líder o lideresa en el mundo exitoso que no haya tenido experiencias como ese que tenemos que ver y aprender ya no te hablo del caso de Mandela casi un santo que logró sobrepasar la humillación en lo propio y la cárcel y convocar aquellos que lo habían encarcelado perseguido y difamado y humillado eso en caso pero cualquier Simón Pérez cuando logra la paz en Medio Oriente cuando encontramos líderes también de la región que han sabido convocar a sus adversarios digo la pelea por temas de diferencia de ideas es bienvenida en la medida que sí y sólo si entiendas que un país se hace control ¿Tu votante del PRO quiere eso o quiere una Bullrich que directamente te dice que esto es una guerra? Yo creo que como efectivamente si nosotros nos pusiéramos acá a levantar la voz y a gritar es probable que nos prestarían más atención pero no me cabe la menor duda que frente a lo pesado que es nuestra realidad cotidiana es creciente la cantidad de mujeres y hombres de nuestro país que lo que quieren tengan buenas ideas y se pongan si a trabajar Jorge vos crees y tenés experiencia larga experiencia si se reedita un escenario conformado no digo es una hipótesis nada más donde el round final lo juegan Cristina y Macri ¿crees que eso es un avance para la madurez de nuestro país? No necesariamente yo creo que además no creo en la definición por nombres propios por personas yo aspiro a que haya recambio de liderazgos yo creo que ya estamos lo suficientemente maduros como para nuevamente sino Dios decir esto ya pasó cada uno aportó lo que tenía que aportar yo creo que la Argentina hoy requiere un liderazgo de eso que no tenga necesidad ni intención ni inclinación de saldar deudas del pasado sino que diga bueno esta agenda que tenemos desde la resolución de problemas sociales y económicos y la seguridad o la reforma educativa imprescindible a aprovechar nuevamente esas maravillosas oportunidades económicas que pueden pegar un boom de desarrollo económico formidable y para eso se requiere otro tipo de liderazgos déjenme darles un golpe bajo porque acá nosotros dos en nuestra experiencia personal estuvimos cerca de uno de los momentos gloriosos de la historia argentina nuevamente donde la nobleza política hizo presencia que era poco después de la recuperación de la democracia cuando nuestro querido Antonio Cafiero se acercó a la Casa Rosada en el balcón con nuestro querido Alfonsín y le costó la interna y le costó la interna y antepuso eso esos valores de decir acá lo que está en juego es la democracia no como legal a un adversario así que hay casos no hay que irse afuera hay casos acá te gusten o no los protagonistas que han sabido acordar cuando era imprescindible tenemos poquito tiempo Nacho lo único es decirte esto entonces por lo que planteas Macri debería dar un paso acostado yo no ya a esta altura doy consejos a mi mismo cuando me escucho y no daría más mínimo consejo a nadie lo que digo yo a que aspiro me olvido de mi a que creo que aspira la sociedad argentina a tener una renovación de liderazgos de otro tipo no iluminados no líderes carismáticos sino líderes que sepan arremangarse trabajar no darse gustos personales chillar menos y ejecutar más y entender tenemos problemas y tenemos oportunidades lo que nos gustaría lo que pasa que también es cierto que juntos por el cambio y el frente de todos se han comunicado en espejo yo siempre me parece que una buena mirada de como se comunicó políticamente Macri es el espejo de Cristina con contestaciones sutiles constantemente con lo cual si ella juega en este mundo electoral que vamos a empezar es difícil pensarlo Macri afuera todo el mundo tiene derecho a jugar yo creo que también tenemos derecho a entender que hay cosas que ya pasaron y jugarnos a nuevos liderazgos nuevos liderazgos sin sin tirarnos al vacío nuevos liderazgos de gente que ha sabido demostrar el caso nuevamente estoy hablando de Horacio Rodríguez la Reza estoy hablando de alguien que gobierna un territorio complejo y hace mucho tiempo y formó un partido político conjuntamente con Macri y se prepara para eso desde hace décadas no creo en las figuras estelares que vienen de afuera Millet nuevamente no hago nombres propios si me interesa cuando te marcan un 5 yo creo que hay liderazgos como los de Millet que más allá de la cercanía que muchos adherentes tienen con sus ideas por ejemplo el campo económico no son tan novedosas por otra parte ni mucho menos ni tan claras pero si muestran ahí y yo lo escucho y creo que lo escuchamos todos una reacción de gran parte de la sociedad que dice la actividad política tal como viene desarrollándose me resulta cada vez más lejana y irreprocable quiero terminar contame y no hablamos nada del Colón si por eso porque además queremos ir al Colón la agenda del Colón cuando arranca hay mucha gente que quiere esto terminó ayer esta apertura maravillosa que hicimos fuera de sede con un en el Omejia en los 40 años de la democracia resurrección que le abrió el alma a miles y miles de personas lleno de todas las funciones y mañana martes empezamos nuestra temporada dentro del Colón con Fausto toda una línea que tiene que ver con esto que me preguntaron los muchachos vamos a encontrar allí la lucha entre el bien y el mal en muchos momentos de nuestra programación que tiene que ver con eso y que el arte te da la vía regia las decisiones que tomamos individual y colectivamente son muy importantes y determinan en qué tipo de sociedad vivimos que te ayude la reflexión artística para decidir bien para decidir sin odios y decidir con inteligencia para construir un buen futuro muchísimas gracias Jorge un gusto realmente haberte tenido la próxima en el Colón en el Colón ve a Fausto a partir de mañana maravillosa muchísimas gracias todo el que pueda también que se acerque porque es maravilloso ese teatro bueno y rapidito te pedimos que te quedes ahí porque para que sepas te va a anticipar lo que va a pasar mañana y no necesariamente son cosas buenas pero las malas las dejo en manos de Nacho Botaro me la dejás a mí Marce bueno mañana a ver sigue el acampe de unidad piquetera obviamente está tomada la avenida 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social vemos las imágenes atrás nuestro bueno ese es el panorama que se espera hoy, mañana y pasado un acampe por 72 horas ¿qué va a pasar? bueno están esperando una respuesta por parte de la Ministra y la Ministra ya dijo que de este modo extorsivo además con chicos en la calle con los calores y sin ir a la escuela no los va a recibir así que de esta manera bueno no va a haber posibilidad de que los piqueteros sean recibidos por la Ministra Victoria Tolosa Paz para llevarlo al terreno del castellano neutro y que todos lo podamos entender no agarres el auto para ir al microcentro y si podés evitar la zona mejor si venís de Avellaneda no va a responder por 2 9 de Julio Sur va a estar totalmente cortado el Turán San Juan si venís del lado del Libertador para el lado del Obrisco tampoco va a estar totalmente cortado tema clase sé que te interesa mucho vamos a hablar de esto atención papis si en Córdoba en Córdoba sigue el conflicto salarial Córdoba ofrece un 40% de aumento paritario semestral pagado en 4 cuotas los sindicatos que agrupan 40% en 4 cuotas le rechazaron un 40% en 4 cuotas pero se lo rechazaron por el número o por la cuota en el número la cuota todo 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 la propuesta no convence ya hablábamos la semana pasada de corrientes que había tenido de los 5 días 3 días nada más de clase Santa Fe también está con un conflicto paritario es Córdoba ahora la que ya anunció paro el viernes pasado y paro para la jornada de mañana muy difícil de arranque de clase en muchas provincias más allá de que la paritaria a nivel nacional si se pudo cerrar lo último con el transporte el 28 de febrero hubo un paro total de la línea Dota de colectivos que trajo un conflicto absoluto muy pero muy difícil son 60 líneas de colectivos que están en el AMBA y en especial en Capital Federal bueno mañana hay movilización y reducción de servicios de toda la línea Dota y esto es un gran problema porque hay colectivos que no solamente ingresan de zona sur sino también de zona norte y hay colectivos que hacen toda la general paz esto es un gran inconveniente porque le saca mucho flujo de gente a los trenes así que esto va a tener muchos pero muchos problemas hay una reunión que se espera para la jornada de mañana está tomando acción también la ministra de trabajo que le damos sobre esta situación no hay resolución a la vista muy bien gracias Nacho los despido a todo mi equipo nosotros nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde porque tenemos mucho más para que sepas quédense en la continuidad informativa de 24 con Facu Pastor y todo su equipo hasta mañana nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima